¡Suscríbete al canal! Golpe llamiante a lo old school Taja de aire, ¿cómo es la taja de aire? Es que es muy lenta Son ataques muy lentos, tío Que me exponen demasiado al enemigo Va, voy a probarlo Estampida Estallido eólico, una ráfaga de aire Te impulsa hacia adelante Voy a dejar el veneno ese Aquí, ¿qué nos ponemos? Tifón espiral La sacas enemigo con un nillo de aire que lo golpea en forma circular y luego lo alejas A ver Está guapo el churiquen este de De definitiva, ¿eh? Balanza de Babilonia Vamos a ver, revolvino desgarrador ¡Eso está guapo! Va, me lo quedo Vámonos Y lo que voy a hacer es ponerme ¿Qué me pongo, tío? De Tu salud máxima aumenta Tu salud se regenera cada vez que aceptas un golpe crítico Eso está bien, ¿no? Lo que es, solo puedo ponerme una cosa Reduce el experimento de mi arcana, estampida y te da un uso extra Hostia, pues yo creo que eso está OP A ver ¿Dónde está el uso extra? ¿Dónde está el uso extra? Me están engañando Me la quito Me están engañando ¿Esto qué es? A ver La carga de la exclusiva se mantiene Ah, vale La exclusiva Se mantiene hasta que la Hasta que la uses Eso está guay, la verdad Suma usos a las arcanas multifunción La exclusiva se carga cuando recuperas salud Esta reliquia diseñada por no sé cuánto Reduce las recargas y la velocidad de carga de la exclusiva Reduce normalmente, retrocesa todas las arcanas Todos los hechiceros obtienen más oro Los guantes no se acumulan Váyame el oro, tío Soy un judío Va para adelante Tú, tengo un traje Que me hace Que me da más crítico y tal Pero no me interesa Aumenta la probabilidad de crítico Aumenta el daño crítico Aumenta el daño, aumenta la armadura Disminuye la salud máxima Aumenta la velocidad de carrera Disminuye la recarga Aumenta el daño Joder No sé qué poner Hay tantas cosas Esto es como el más equilibrado, ¿eh? Disminuye la recarga Lo de disminuir la recarga Yo creo que mola, tío Voy a ponerme el trajecito azul Voy a probar así No sé Todavía tendré que mirar, tío Builds y esas cosas Porque estoy tan desconectado del juego Que os lo juro Que no me sé ni combos ni nada Tío Vale, hay enemigos que te pegan Aunque tú les estés pegando Y eso no me gusta Por cierto, me habéis dicho Que lo del 100% El 100% es irrelevante ¿No puedo romper eso? O sea, que no tienen nada que ver Con la recompensa Ni con nada en especial Vamos a ver, tío Qué fuertes son estos tíos Qué fuertes son Morir, perros Perros del infierno No me gusta lo de dejar una bomba Cuando me desplazo Porque mira Lo gasto ahora desplazándome Y luego no lo tengo Eh Bueno, si lo calculas bien Vale El combate sigue resultándome complicado El pase VIP En carta de oferta Las reliquias cuestan menos oro Eso es como el carnet de socio En el Slade Spire Así que Me parece esencial, la verdad Vamos a ver, tío Dame un respiro, ¿sabes? Vale, buena Dame un pequeño respiro, loco Es que empiezan a encadenarte Hostias Y de ahí no sales, eh Joder Joder Qué guapo sea ese ataque También te digo Holy shit Voy un poquito a lo loco A veces, eh Como si esto fuera Dead Cells Y este juego Hay que tomárselo un poquito Con calma Vida, vida, vida No lo había visto Este juego hay que tomárselo Un poquito con calma También Voy un poco Envalentonado Y oye Me curte en la carita Me gusta el torbellino Tío Porque los pongo a melee Los pongo a melee Y les parto la cara Aunque igual el titán este Le suda la polla Estar a melee Pero esto no te suda la polla Eh, boom Te reviento Eso, eso No te da igual Hostias Como me parten la cara Madre de Dios Eh Yo, yo, yo ardiente No va a llevar nada Fíjate Yo, yo ardiente Tío No puedes atacarme Tan deprisa Es que me han quitado Ya la mitad de la vida En el primer nivel ¿Este quién era? ¿Este acaso Algo tan esplendido Como una gloriosa Pila de oro? Hagamos un trato Todo tu oro Por mis gemas del caos Nope ¿Estás loco o qué? Estás borracho Vale, te voy a comprar Una poción curativa Y me da para comprarme Algo más El chaleco este Aumenta resistencia De los ataques de rayos No puedo comprerme nada Realmente, eh Resistencia de los ataques De rayos Eh, me la va a llevar Why not No, no lo he explorado Todo al 100% Pero bueno Hostias Tío Tío Oh No me conocía El patrón De este boss Uh, me ha dado algo ¿Qué es esto? Sombrero favorito De no sé quién Tengo un puto sombrero En la cabeza ¿Esto qué hace? Revives con poca salud Cuando te derrotan El sombrero también Crea orbes de salud Cuando lo sueltas Esta reliquia Desaparece cuando la usas Y cómo la uso Cómo la suelto Venga, a ver si espabilo un poquito Porque me están reventando No me gusta nada La combinación de ataques que tengo Sobre todo el desplazamiento No me gusta nada O sea, la bomba esa de veneno Tendré que calcular Por ejemplo Aquí, entrar Hacer esto Mira, aquí puedo hacer esto Vale Fantástico Perfecto Tío No puede ser No puede ser Que me peguen de esta forma No puede ser Tío Es que casi no hay Counterplay Ay, Dios mío Qué difícil Vale A ver, pensad En hacer esto Y soltarla ahora Pero vaya Castaña Muerto Ok, muerto Lo que pasa es que Tienes que jugar más despacio Javier Eso es lo que pasa Qué curtida Me están pegando Muerte ¿Cómo puedo tirarle el sombrero Para que me dé vida? ¿O me lo guardo Para resucitar? Igual me lo debería guardar Reliquias malditas A ver Todas las gemas del caos Obtenidas en la competición del caos Se transforman en oro Aumentas todas las cargas exclusivas Obtenidas al atacar enemigos Se perderán si recibes daño Todos los hechiceros reciben El doble de reliquias Pero menos oro Equipar más reliquias de graduación No amplía el efecto Voy a llevar eso Que mierda Para mí la cabrón Tengo un combo muy malo ¿Verdad? O sea, el combo que tengo Es muy malo Yo creo que me está pasando factura Eso Pero bueno, hay que aprender Hay que ponernos al día Y aprender ¡Qué fuertes sois! ¡Dame vida! ¡Dame vida, loco! Bueno, tengo la poti en la tienda Si es que la encuentro, vamos Cuidado A ver, los cuchillos esos Meten muchísimo Eso sí que es cierto Muere Vale, te he reventado Puedes haber dado vida, cabrón Vale Es grande este piso, ¿no? Me lo parece a mí Esa habilidad me gusta El torbellino me mola Ese torbellino sí que me mola Vale, la tienda 250 de oro Esto me da Sumos una pequeña probabilidad De evadir ataques La exclusiva ya no Decae mientras aumenta Lanzas una descarga de relámpagos Cuando te dañan Sumo, usas la que no es multifunción Primero, la poción Seguro Y probabilidad de dos yard ataques Vale, yo creo que eso es una buena compra Viene el boss ahora, ¿eh? Por favor, que no me quiten vida aquí No Pues nada Vale Vale, no me ha quitado tanto Y ahora además en el boss Me da un poquito de curación Antes del boss Quizá me lo pueda pasar 75 Es el de piedra No recuerdo los patrones Este tío Señor de tierra Atlas Toma la boca What? Eso no me ha dado Vamos a ver Esto es una vacilada, ¿no? Nah, esta run se va al boss Eso, chavales Esta build es muy mala Esta build es muy mala O también soy yo, ¿no? Que soy malísimo También puede ser ¡Ey, lobo! ¡Ay, qué juego tan difícil A ver, voy a volver a probar Voy a cambiar de arcanas Esto es Infumable ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a volver a poner lo mismo de siempre Me voy a poner lo mismo de siempre El torbellino no está mal Pero Mega esfera A ver esto Y bueno que hará daño, ¿no? Los que estén dentro La exclusiva ¿Qué me pongo de exclusiva? El racismo explosivo No estaba mal No va electrocutante Mantén pulsa el botón Para cargarla Y soltalo para liberar una explosión Nah, eso de pulsar para cargar No A ver Esto, pero esto ¿Esto cómo es? ¡Uh! Esa me flipa La conozco Esa me flipa Espérate Vamos a cambiarnos el traje ¿Cuál es el traje amarillo? Aumento de probabilidad crítico y daño crítico Esto Probabilidad crítico y daño crítico Y me voy a poner las gafas de vampirismo ¿Vale? Que eran defensivas Las gafas de vampirismo Que me curan cuando hago crítico ¿Qué es esto? Todos los elementos aparecen en la competición del caos No sé lo que es Pero lo voy a pillar Todos los elementos aparecen en la maldición del caos No sé lo que es Pero lo pillo Invocación nada Todos los elementos aparecen en la del caos Como que eso Como que todos los elementos aparecen en la del caos I don't know A ver ¿Qué es eso? Carier ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero eso desde cuando Logro desbloqueado Iconoclast Pero porque O sea, me refiero ¿Qué beneficio me da esto? Eh, la pila Tengo que correr para la pila Algo más daño con los críticos Con los eléctricos Igual es que el codice ese Es parte de algún objeto Estoy flipando, eh Aura de arco ¿Cómo? No Estoy flipado Esto es un sinsentido Espérate, ¿será que...? ¿He aumentado la dificultad sin querer? ¿De alguna forma? Puede ser, que ya he aumentado la dificultad sin querer Mejorada Vale, pues me llevaré eso mejorado, creo, ¿eh? Las vasijas, que me habéis dicho que las rompa Que en las vasijas pueda haber oro y no sé cuánto ¡Madre santa! ¿También va a estar en los bosses, eso? Aumenta el daño, pero reduce la velocidad de activación de todas las arcanas Necesita que para el traje de mago Somos una gran probabilidad de la vida de ataques, pero te dañan el doble Voy a darme esto Estoy flipando, ¿eh? ¡No! Estoy muy flipando Este camino me falta Casi me caigo Por cierto No pasó el primer piso, ¿eh? Te lo digo No pasó el primer piso Sale co-aislante Eso creo que reduce el daño eléctrico, ¿no? Lo cogía antes Este me mejoraba Me mejoraba esa El ataque básico Espérate Dame la poti Tío Tío No 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 tiene sentido, gente Esto no tiene ningún sentido Creo que no voy a llegar ni al boss Me quedan cien de vida O sea, ¿cuánta vida he perdido? Es que ni siquiera puedo ver mis reliquias No puedo Esto tiene que tener algún trasfondo Aquí ha habido algo Que ha fallado mucho Aquí ha habido algo Que ha fallado Por cierto Esto que hace Es que me lo he puesto Pero no sé Te permite atraer Todos los proyectiles En cercanos En un órbito A tu alrededor No va electrocutante No A ver esto Uh, eso mola, tío Vale, no voy a volver a coger eso en mi vida Al menos hasta que entienda qué es Mira esto Codice catastrófico Todos los elementos aparecen en la competición del caos Aplica un gran descuento a todas las reliquias arcanas Puedes perder una reliquia barcana al recibir daño Venga, hombre, estás loco El enemigo tiene menos salud Pero inflige más daño Mira, no lo va a llevar Vale, eso es como que aumento Eh... ¿Cómo se llama? Aumento... La dificultad Por voluntad propia A cambio de Pues algún beneficio En este caso, pues Tienen menos vida los enemigos Eso sí, me hacen más daño Así que espabila, Heria Vale ¡Bendito, mi vida! No estoy preparado, eh Para estas cosas Gente, no estoy preparado para esto Vale Vale, perfecto Ahí he luchado bien ¡Tío! Uf, es que son resistentes al relámpago Claro, como es la fase de relámpago Son resistentes a mi ataque Tío ¡Uf, es que son resistentes al relámpago! ¡Uf! ¡Baj! Bueno, pero mejor pasar esta fase de relámpagos En la primera Que en la última La verdad Y este juego me lo pasé, eh La primera vez que lo traes al canal Yo me lo pasé No os miento Me lo pasé de verdad Joder, con las pelotas estas Vale, morir Lo bueno es que me voy curando poquito a poco Y se va notando, eh Tío, pues Ahí va Así recibo ataques tontos Pues... Gerier Un poquito de tu parte, ¿no? Vale, perfecto Eso lo he jugado bien Cerro Uf, casi me caigo, tío Ok ¿Hermillos estos? ¡Woo! Vale No conocía a estos enemigos No conocía a estos enemigos ¡Ahí va! ¡Le he roto! ¡Le he roto! ¡Le he roto! ¿Qué es esto? ¿Cómo lo uso? ¡Ahí va! Puedo plantar varios Oferta Hay una probabilidad de lanzar dos arcos dracónicos Al usar arcanas básicas Eh... Lo primero de nada La poción Me da igual Dos arcos dracónicos Al usar arcanas básicas Más probabilidad de evadir Influye más daño de aire ¡Ah! ¡Qué guapo! Ese me mola ¡Muere! ¡Woohoo! ¡Lo he reventado! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué hace? Generas un campo de electricidad Perdón Que electrocuta al enemigo Que entra en contacto contigo Bien Perfecto Coño Esta run pinta bien Esta sí que pinta bien ¿Vale? Esta run sí que pinta bien Tu 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 ¡Qué guapo! El traitor ese mola, tío O sea Si me tocas, electrocuta ¡Qué guay! Fabilaos Vale, ¿tú qué es esto? Esta reliquia diseñada en no sé cuánto Hace que el daño infligido sea mayor por cada enemigo derrotado Pero pierde eficacia cuando te dañan Obtienes más armadura Aumenta el daño infligido cuando tu salud está al máximo O sea, ahora haría más daño Pero Me pegarán en nada y perderé el efecto de eso Voy a llevarme el códice ese A ver si puedo mejorar alguna de mis arcanas A ver, resultazos ¡Muévete! ¡Hijo! A mi lado, hostia, el Yeti ese Sin ningún tipo de counterplay Terratísimo Buenas, heres Venga Eh, dejadme cofres o algo, ¿no? A paliza Tío, mi build favorita es relámpagos, ¿eh? O sea, me siento súper poderoso con relámpagos Cuando juego alguna otra, te juro que me siento vulnerable Es mi build favorita Vale, ahora iré ahí Fuera Perfecto, tío, qué bueno soy ya este videojuego Dejadme algo Eh, oh, esta está mejorada, ¿no? Apariencia de rayos No, no, no Ah, sí, mejorada Está mejorada, tú Mejorada Creas impulsos de choque Uh, pues tengo que usarla más Porque no la estoy usando apenas Me quería llevar el códice este Y si me da más oro, me compro una poti Vale, pero no creo que me dé el oro, ¿no? Va, voy a terminar ya Ahí va Hasta ver Te estás calentando, ¿eh? Vale, he fallado Vale, he reventado He fallado el ataque especial, tío Vale, no pasa nada Vale, toca boss ahora, ¿no? Y vamos a tope de vida, casi Este boss creo que no lo he enfrentado nunca O lo enfrentamos en la visión anterior Gemelos del trueno No es de chocante que hayas llegado hasta aquí Pero estamos aquí para que mantengas los pies en la tierra Calla un poquito ¿Estáis fumados o qué? Vale Suelen ser tres ataques, ¿verdad? Vale Loco, aguantan un montón Son como super tankies Ya basta, ¿no? Pero oye, ¿y estos dos? ¿Y esta qué? Claro, he fumado droga Oye, he gastado esto en vano Habéis fumado mucho, ¿eh? No esperemos que pusieras tanta resistencia Pero se ve que sabes cómo manejar las cosas Igual he fumado un poquito, ¿eh? También es que no sabía muy bien qué ataques hacer Estaba yo un poco ahí pescando He comido mucho daño también, tontamente Es el de hielo El de hielo no son débiles a relámpago, ¿verdad? O sea, que puedo hacer bastante daño yo aquí Uh, vida No deberían ser débiles a mis ataques Bueno, esos no eran de hielo, creo Vale Casi he fumado Vale Uh Ah, esto es lo que me mejora el traje Olvido a mencionar que la prueba de estuario puede resultar un poco molesta ¿Todavía te interesa? Ah, me hace daño Uh, me mejoraba el traje pero me hacía daño, tío Pues me ha quitado un montón de vida Me ha quitado muchísima vida, tío No pasa nada No es el fin del mundo No es el fin del mundo, ¿vale? Coño En todos los juegos hay slimes ¿Os dais cuenta? En todos los juegos hay slimes Carnebip Y la poti me la llevaré ahora si puedo también Todavía se quedó ahí pegándome Vale Vale, el boss Espera que me quedan caminos por aquí Un megacofre Ahora voy a poner el megacofre Voy a ponerle Paso A ver si se van a cerrar ahí las puertas Y tengo que luchar en ese espacio Paso Mejorada Lluvia de piedras No tengo para la poti Bueno, igual estos me lo dan He fallado Vale Buah, no me han dado oro Ah, sí, sí, sí Sí me han dado oro Nice Vale, aguantando, gente Aguantando como campeones Los del rayo Eso no los había luchado nunca, ¿no? O sea, no me suena Yo creo que cuando el primer vídeo que subí O sea, el anterior Creo que fue el de viento, ¿verdad? El de rayo nunca lo luché Porque no me sonaba de nada Vaya paliza Vaya paliza te he metido Tengo que usar más la forma de rayo, ¿eh? Que la estoy usando poco No le he dado No le he dado con la ultimate Geriher No dos yes así O sea, no No hagas eso Dame una arcana que puedo usar Y yo te dejaré No Que te den Me caes mal Me caes muy mal Cuidado con las vaposas Porque te meten Te hacen un bujaque, tío En tres segundos, ¿eh? ¿Habéis visto? Uli Burra Estás en un bujaque Y no te enteras Vale Joder Vamos a ver Es que me estoy recuperando De la arcana Como para que me ataques así ¿Esto qué era? Ah, triplica la probabilidad De un golpe crítico Uh, pues esto es buenísimo Para mí La mano me da más oro Voy a por la poti Ahora cuando pueda Me falta una arcana O sea, me falta una tienda A ver Oh Joder Vale Aumentar la probabilidad crítica Con esta build Yo creo que es óptimo Me sigue faltando un camino Que no sé dónde está Ah, vale Por aquí No te puedo creer No te puedo creer Vale Vale, se ha caído Buena, 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 buena Que ya con el vampirismo Si triplico crítico Me curo muchísimo Mejorada Uh, me llevo esto a la poti Ah, no me da para la poti Bueno, si me da para eso Me da para la mejorada Ah, no me da para la poti ¡Bum! ¡Qué polizo! Vale, ahora la pregunta es ¿La poción O el básico mejorado? El rayo, tío ¿Qué hace mejorado ahora? La última descarga es más potente Y electrocuta al enemigo Vale, fantástico Total, ahora me curo aquí con el boss Con la poti Habría ido a tope al boss Por lo cual no habría estado mal Déjame pasar Reina de la escarcha, Freya De esta me acuerdo poco, realmente Vale, eso no No me acordaba de nada, tío No me acordaba de nada Vale Ahora sí ¿What? Se supone que son tres ataques Oh, pues nada No me acordaba de ningún ataque De ningún boss La verdad Vale, se supone que son tres ataques En el primer piso Entre comillas Luego cuando el segundo boss Ya son cuatro Y luego, vale Creo que va así, creo Por eso me ha hecho cuatro ataques En fin Un puto desastre Soy absolutamente malísimo, gente Tengo que practicar Entender muchas cosas Pero lo de antes Lo del codice este Que salían elementos Por todo el mapa Me ha dejado ¡Pum! En fin, esperan así Que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!